Una riña entre dos personas ocurrió la noche del pasado martes en la avenida Simón Bolívar de Valledupar donde resultó herido Álvaro Benavides Vegas de 34 años con lesiones en la cabeza y otras partes de su cuerpo. El otro, involucrado, con heridas superficiales, se negó a recibir atención médica y abandonó el lugar. Una riña entre dos sujetos se registró en la avenida Simón Bolívar de Valledupar dejando como saldo un hombre herido con arma cortopunzante identificado como Álvaro Javier Benavides Vegas de 34 años. Los hechos se registraron la noche del pasado martes. Según el reporte de las autoridades, Benavides fue trasladado a un centro médico de la ciudad por presentar heridas en el cuero cabelludo, oreja izquierda y fractura en un dedo. Heridas que no revisten gravedad, según el reporte de los galenos. En el hecho estarían involucrado otro hombre, quien se negó a recibir asistencia médica en el lugar de los hechos y se retiró por sus propios medios, ya que presentaba heridas superficiales. Según se pudo conocer por parte de algunos testigos del hecho, al parecer estas dos personas trabajan como limpiavidrios en el sector y desde temprano venían discutiendo hasta que decidieron propiciar la riña por causas que hasta ahora no han sido determinadas por las autoridades. Necesita seguridad preventiva vehicular. ¿Y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses Y el GPS te lo prestamos en comodato Instalable con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante Van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo